En la vereda Los Laureles de Pelaya Cesar fue rescatado por el CTI, el GAULA de la Policía y el Ejército Nacional, el bebé de un año que fue secuestrado el pasado 29 de noviembre en una finca ubicada en la vereda San Juan, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. El menor era cuidado por tres personas que fueron capturadas. Los detenidos fueron identificados como Martín Elías Bergel Carrillo de Aguachica, Yuranis Aventaño Puentes de Aguachica y Rafael Enrique Orozco Garay de Plato Magdalena, estos últimos de 19 años.